En el Senado se tramita un proyecto de ley que busca reconocer la pensión especial de la vejez a trabajadores que se encuentran expuestos a actividades de alto riesgo. Quisimos conocer qué piensan los ciudadanos sobre esta iniciativa y esto fue lo que nos respondieron. En el Senado se está proponiendo una ley que permitiría entregar la pensión a menor edad para los trabajadores que se desempeñen en actividades de alto riesgo. Le preguntamos a los ciudadanos qué piensan de esta propuesta y esto fue lo que nos respondieron. Me parece una idea y un proyecto muy importante porque debería ser a los 50 años porque este trabajo requiere de mucho desgaste físico y mental. La verdad ya uno a los 60 años que va a aprovechar de una pensión sabiendo que ya estamos muy cansados y todo y lo bueno es que Dios quiera que eso se haga algo posible, que nos lo dé a los 50 años. Yo estaría de acuerdo porque ellos deben tener un disfrute de su trabajo, bueno, debido a que es alto riesgo, de pronto si no se lesionan en algún momento, no esperar a eso, sino a estar bien y a tener un mejor rendimiento. Yo creo que si se pensionan a una edad más baja, la empresa en la que trabajarían podría lograr incluso un mejor rendimiento. Es bueno que se les baje la edad de pensión porque, pues, ponderando, ellos sufren riesgos y sufren daños en sus actividades riesgosas y el tema de darles la posibilidad de tener una vejez con garantías y con un tiempo más para el disfrute de su vejez, es muy bueno y es un avance importante en temas de seguridad social. La edad sí se debería bajar dado que estas actividades representan un alto riesgo, siendo consecuente un menor disfrute de la calidad de vida, se va a ver perjudicado y además va a ser mucho más corta la vida y cuando adquieran la pensión la van a disfrutar mucho menos, es necesario que se haga este cambio. Son actividades de alto riesgo, son personas que por su actividad no van a poder tener una mejor calidad de vida. Así terminamos esta sección de La Gente Opina, nos vemos la próxima semana con otro tema de interés.